Campanas en Belén Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad La calle huele amor, a prisa por llegar A gente que viene y que van a dar felicidad Ya vamos a brindar las luces por doquier Y leña para calentar a los que hacen el bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Venga, 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 venga ¡Vaya trombones! ¡Venga, mira! ¡Venga a la fiesta! ¡Esto es un deliquicia!